¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de 8bitplayers, yo soy Rayo y el día de hoy vamos a continuar jugando Astroners Y me preguntarán, ¿dónde está Pila? ¿dónde está el abuelo? ¿dónde está Octavio? Pues vamos a continuar con nuestra serie regular que estamos jugando con ellos Pero quería iniciar una especie como de tutoriales de cómo jugar este juego llamado Astroners Si te interesa, este juego es algo complicado, no es un juego sencillo porque no te explica muchas cosas Simplemente te deja a que experimentes y que vayas descubriendo Vean, por ejemplo, aquí tenemos una especie como de hoyo gigantesco al lado de nuestra base Así que vamos a empezar con los primeros pasos que tienes que hacer en Astroners Una vez que llegas al primer planeta, en este caso es Silvia, tienes tu refugio y tienes esta lanzadera, tu zona de aterrizaje Así que lo primero que tienes que hacer es activar este botón para que puedas tú recibir los paquetes básicos que vas a necesitar para tu aventura Vamos a presionar Y Con el gatillo de izquierdo puedes controlar la mira y con el derecho seleccionas los objetos Una vez que ya aprendes a seleccionar y a quitar, va a ser mucho más fácil que vayas caminando y haciendo varias cosas Aquí lo primero que tienes que hacer es seleccionar el oxigenador Y colocarlo dentro de tu nave para que puedas tener una carga de oxígeno El juego de repente presenta algunos detalles como estos Donde como que no coloca las cosas Y tienes que estar ahí un poco jugando a ver si quiere o no quiere Pero, a ver, vamos a ver si quiere Órale, colócate Ahí está, ya se colocó el oxigenador Ahora, tenemos aquí una impresora mediana inicial Y de este lado tenemos una plataforma inicial que vamos a colocar por acá Vamos aquí a mantener el botón Vamos a seleccionar nuestra impresora inicial Vamos a girarla Y listo chicos Tenemos en este momento nuestro paquete básico Cuando empezamos a jugar Astroners Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Si se fijan, las plataformas tienen diferentes enchufes Tienen cuatro Uno que está por aquí Dos laterales Y uno por la parte de atrás ¿Esto qué va a hacer? Pues va a permitir que podamos conectar a la electricidad o a la energía Las diferentes partes de nuestra nave Si se fijan, aquí tenemos este pequeño botón Vamos a colocarlo por aquí Y listo Si se fijan, sale una línea amarilla Que significa que la energía está pasando de la nave del refugio Hacia esta plataforma Y va a alimentar nuestra impresora Ese es el primer paso El paso número dos es conseguir compuesto y resina Para eso tienes que caminar alrededor de tu base Y encontrar los diferentes objetos que hay Por ejemplo, esto es compuesto Entonces con la pistola, presionando el botón En mi caso es X porque estoy en Xbox Activas el arma Con el gatillo empiezas a perforar En la zona donde aparece este círculo Y entonces ya vas a poder tener estos recursos Si se fijan, en la mochila se van juntando los recursos Que necesitamos para seguir excavando Hay que tener cuidado con algo muy importante chicos Porque somos astronautas Y constantemente necesitamos oxígeno Oxígeno para poder respirar Así que vamos a regresar a nuestro refugio Porque necesitamos oxígeno Muy bien Yo traigo ya Esto que es compuesto Para el compuesto puedes crear Lo que son los lotes de anclaje ¿Qué hace esto? Crea una especie de redes Que vas a poder colocar Cerca de tu refugio Para poder alejarte Y poder seguir manteniendo oxígeno Vean, si yo me alejo aquí Ya no estoy recibiendo oxígeno Pero si me acerco Aquí estoy recibiendo oxígeno Muy bien Entonces lo que voy a hacer Es alejarme un poco E ir colocando estos anclajes Que van a permitir que yo pueda respirar Una cosa muy importante Es que el juego Tiene diferentes elementos de investigación Como esto que es una muestra Presionas Y Y vas a recibir bytes Estos bytes o bits Van a darte experiencia Para que tú puedas ir desbloqueando Diferentes elementos Esta es nuestra enciclopedia De cosas que debemos de ir desbloqueando Más adelante te voy a explicar Cuál es el elemento que tienes que Ir desbloqueando de manera Primordial O cuáles son los que tienes que ir desbloqueando primero Porque es importante Porque hay algunos elementos Que te van a permitir Avanzar muchísimo más rápido Y te van a hacer más fácil el juego Aquí estoy Recibiendo un poquito más de compuesto Voy a buscar Un poco de resina Que es lo que nos importa en este momento Vamos a ver si por esta zona Aquí hay Hay que tener cuidado Porque hay cañones grandes Y si te pierdes O te caes Puedes pasarla muy mal Puesto que Te puedes alejar mucho De la línea de oxígeno Y puedes no recibir El suficiente oxígeno Así que Voy a continuar por esta zona Vamos a ver si por acá Encontramos algo Aquí hay un poco más de compuesto Ahí hay Unas cosas muy importantes Chicos Que tenemos Que Que tienen que Tener en cuenta En este juego Es que Ya me encontré un poco de resina Que está un poco lejos Voy a acercarme Con estas líneas de oxígeno Voy a ir colocando Estas líneas Que nos van a permitir Llegar un poco más lejos Si se fijan Se van agotando Así que voy a colocar Yo creo que la última Por aquí Y listo Muy bien En esta zona Tenemos compuesto Vamos a tomar un poco De compuesto Y tenemos Lo que es La resina Que es este material Que está aquí Vamos a seleccionarlo Vamos a ir Cagando un poco de resina Porque Con la resina Vamos a poder construir En las impresoras Muchos materiales Importantes Voy aquí A tomar un poco No se preocupen mucho Si el terreno queda Bastante irregular Puesto que van a poder Posteriormente Mejorarlo Y pulirlo Vean Otra cosa importante Es que van a ir encontrando Cerca de su base Diferentes elementos Que nos van a ayudar A mejorar Bueno Son cosas tecnológicas Que van a poder Desbloquear Más adelante Pero que inicialmente Van a estar bloqueadas En este caso Me encontré Un generador De energía Vamos a ir por partes Chicos Para que no se vayan A confundir Y para que puedan Ir entendiendo De que va este juego Aquí Si se fijan También En la naturaleza Van a encontrar Estas como Estructuras O rocas Que son minerales Estos minerales Lo que hacen Es que puedes Investigarlos Para ganar Más bytes Y poder desbloquear Diferentes objetos En la enciclopedia Muy bien Ya traigo aquí Los elementos básicos Que vamos a hacer Bueno chicos Pues lo primero Que tenemos que hacer Es crearnos Una plataforma Vamos a seleccionar Nuestra impresora Con el botón de Y Y aquí tenemos La plataforma grande Esta es la plataforma Que tenemos que crear Me voy a alejar un poco Y voy a seleccionarla Para poder crear Nuestra primera Plataforma grande Una vez que tenemos Nuestra plataforma grande Voy a dejarla Ahí Imprimiéndose Voy a ir Por un poco más De resina Porque Vamos a Necesitar Crearnos Un par de cosas Para poder avanzar Uno es Nuestro centro De investigación Vean aquí Hay más elementos Que nos van a dar Estos bytes Vamos a seleccionarnos Y ya podemos tener Un poquito más De bytes ganados Para poder Seguir explorando Voy a darle Clic Clic Y ahora Voy a acercarme A esta zona Donde estaba La resina A ver si encuentro Un poco más Creo que Si hay un poquito más Ahí hay un poco más De resina Vamos a continuar Acabando A ver si encontramos Un poquito más Porque La resina Es un Un recurso Pues Al principio Bastante Bastante Necesario Aquí hay un poco más De resina Vamos a seleccionarlo Siempre tengan en cuenta Su línea de oxígeno Ya que el oxígeno Se acaba rápidamente Y si te mueres Pues Puedes perder Todas tus cosas Así que Vamos a regresar A nuestra base Y vamos a ver Nuestra impresora Que está trabajando Si se fijan Ahí está nuestra impresora Creando Esta mesa de trabajo Que nos va a permitir Pues Ir desbloqueando Diferentes Cosas Importantes Espero que termine Ahí está Entonces Tú lo seleccionas Y presionas Y Con el botón Y Puedes Hacer que crezca Ahora lo que Vamos a hacer Es colocarlo Cerca de la otra Plataforma En este caso La voy a rotar Un poco La puedes rotar Con los gatillos Superiores De tu control Y una vez Que la colocas Puedes enchufarla A la plataforma Existente Y vean Se conecta Ahora En la impresora Con los materiales Que tenemos Vamos a crearnos Una cámara De investigación Es muy importante Chicos Que crean La cámara De investigación Pues esta Nos va a permitir Ir desbloqueando Los diferentes Bites A través de Llevarnos Estos objetos Como el que está aquí Vamos a seleccionarlo Esto es Nuestro objeto De investigación Y esto es Una roca Vamos a llevarla A la base Y vamos a buscar Un poco más De resina Aquí ya está lista Vean Ya cayó Nuestra Centro de Nuestra cámara De investigación Muy bien chicos Una vez que tienen Su cámara de investigación La colocan La pueden ir girando Con los gatillos Superiores Para que apunte Hacia la dirección Que ustedes prefieran En este caso Voy a poner aquí El objeto A investigar Y luego Voy a examinarlo Voy a ir a este botón Y le voy a poner aquí En examinar Va a empezar A girar Y a desbloquearnos Varios elementos Muy bien Lo primero que tienen Que desbloquear chicos Es el horno fundidor Y posteriormente El centrifugador De suelo Son los dos elementos Primordiales Que tenemos que desbloquear ¿Por qué? Porque el horno fundidor Nos va a permitir Refinar los materiales Que vayamos Encontrando Y el centrifugador De suelo Lo que va a hacer Es que podamos Colocarle tierra Que vamos absorbiendo Y podamos ir generando Diferentes elementos Sin necesidad De estarlos Encontrando En la naturaleza Lo cual nos facilita Muchísimo Muchísimo El trabajo Aquí si se fijan Van subiendo los bytes Gracias a que nuestra máquina Está trabajando En este caso Yo voy a Aquí en la mochila También puedes crear Diferentes cosas importantes Lote de anclajes Filtros de oxígeno Y contenedores ¿Qué hace el contenedor? Vamos a crear Un contenedor chicos Porque es muy importante Y aquí tenemos Nuestra pistola Nuestra arma Nuestro taladro Vamos a seleccionar El contenedor Y lo vamos a colocar Aquí Donde están Estos orificios Y lo que va a hacer Es que va a ir Acomodando O recolectando La tierra Que vayamos Recuperando Por ejemplo Si yo vengo Para esta zona Y traigo mi pistola O mi taladro Más bien Yo voy a poder ir Pues aquí Trabajando Terraformando un poquito Ganando un compuesto Y esta Esta tierra Que yo estoy Escarbando Se va a ir Acumulando O guardando Dentro de mi pistola Esta pistola O este talado Tiene diferentes habilidades Muy muy importantes La primera Como están viendo Es la de perforar El suelo O taladrar El suelo Muy bien Si se fijan El contenedor Se posee en color verde Quiere decir Que ya tiene El recurso natural Que es la tierra Es muy importante Este recurso Porque con ella Vamos a poder Ampliar nuestra zona Algo muy importante Chicos Es que tenemos que Ir teniendo Zonas Para poder Seguir trabajando Voy a crear aquí Una plataforma grande Me voy a alejar un poco Voy a seleccionar Nuestra plataforma Y voy a imprimir Una plataforma grande Muy bien Tenemos nuestra pistola Con el gatillo Puedes cambiar El modo De disparo Que va a tener Si yo tengo El modo normal Voy a perforar Si tengo El modo Hacia arriba Va a ser lo contrario Va a subir terreno Pero si tengo Este que es un rectángulo Lo que va a hacer Es que Va a igualar El terreno Por donde yo vaya pasando Por ejemplo Dejo presionado el botón Y va a empezar Como a A terraformar Lo que está cercano Entonces yo voy a poder Ir aplanando Todo lo que está Cerca Si se fijan Va aplanando El terreno Y de esta manera Voy a poder tener Una zona más Regular Para que yo pueda Ir construyendo Mis equipos O pueda hacer caminos Que sean muchísimo Más sencillos De transitar Muy bien chicos Pues ya me terminé Toda la tierra Que tenía mi contenedor Y aplané Un poco la zona Si se fijan Ya tenemos un poco más De zona regular Lo cual es muy importante Porque así podemos Ir creando nuestros elementos Sin que se vayan Sin que se vayan a A desaparecer O estar en una forma Irregular Vean aquí ya se creó Nuestra siguiente plataforma La vamos a abrir Vamos a desconectar Tantito esto Para poder Acomodar un poco Nuestra base Si fijan Tenemos que Ser un poco Sean ordenados chicos En este juego Es muy importante Ser un poco ordenado Con todo lo que vas creando ¿Por qué? Porque Llega un punto En el cual tienes Tantas cosas Que a veces Es un poco complicado Encontrarlas Así que por ejemplo Aquí estoy Tomando Este anclaje Lo voy a quitar Tantito de aquí Voy a colocar Nuestra plataforma La pueden ir Ajustando O alejando Con el cursor En este caso Ustedes Escojan la distancia Que quieren Y ya está conectado Si fijan Ahí está conectado Tenemos esto normal Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Desbloquear Yo creo que Los primeros Puntos importantes En la mochila También pueden crear Diferentes cosas Un generador pequeño ¿Para qué sirve El generador pequeño? Vamos a desbloquearlo Para que lo puedan ver El generador pequeño Lo que nos va a permitir Es crear Una especie de Máquina Que va a generar Energía Esto siempre y cuando Le pongamos Un material Luego tenemos Para ver Qué material necesitamos El generador pequeño Funciona con 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 vegetación O con orgánico El orgánico Es esto Si ustedes Van a recolectar Un poquito de Pasto O de plantas Nos genera Esto que es El orgánico El orgánico Nos va a ayudar Para crear diferentes Compuestos Y para alimentar A los generadores Pequenos Ya tengo aquí Un poco de compuesto Voy a acercarme A nuestra Máquina Voy a poner Ahora Un poco de vegetación Un poco de orgánico En esta máquina Y al encenderse Si se fijan Mejora la Efectividad De energía Que hay aquí En mi base Ya hay más energía Y esto está trabajando Muchísimo más rápido Otra cosa importante Que puedes crear Es una impresora Pequeña La impresora pequeña A diferencia De la impresora Grande que tenemos ahí Nos permite crear Pues cosas Un poco menos grandes Vamos a colocarla En este lado Recuerden Si quieren girarlas Seleccionen Y lo pueden girar Con el gatillo Aquí lo colocamos De esta manera Y si se fijan Podemos crear Un almacenamiento Mediano Una plataforma Mediana Un asiento Una impresora Mediana Y diferentes cosas Que vayamos desbloqueando En este caso Ya podemos desbloquear Algo muy importante Chicos Y eso es El Horno Fundidor El horno fundidor Es muy importante Que lo desbloqueen En este caso Ya está desbloqueado Y ahora sí En la impresora mediana Ya podemos ver Donde está nuestro Horno fundidor Nos pide Dos de resina Y uno de compuesto Vamos a activarlo Listo chicos Ya terminó De imprimirse Nuestro horno Fundidor Vamos a colocarlo En esta plataforma Que hicimos Vamos a desbloquearlo Y listo Ya tenemos Nuestro horno fundidor Vamos a girarlo Y a colocarlo En esta zona Vamos a crear Nuestra cueva O nuestra mina Lo que hay que hacer Es seleccionamos El taladro Y lo vamos a hacer En diagonal Para que creemos Un pequeño túnel 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 En este planeta podemos encontrar muchos recursos, este por ejemplo es material que nos va a permitir hacer aluminio El aluminio es muy muy importante ya que con él podemos fabricar muchísimos objetos y vehículos que vamos a usar posteriormente Así que aquí estoy llevándome bastante bastante de este recurso Ahora, el material que traje se llama laterita, para poder refinarlo tienes que colocarlo en el horno de fundición Aquí voy a colocarlo y van a ver que posteriormente esto se va a poner a refinar y nos va a dar el material que necesitamos Así que aquí voy a ponerlo en activar y si se fijan ya acabo de investigar el objeto que habíamos puesto en nuestro centro de investigación Así que lo voy a colocar, voy a colocar este nuevo y lo voy a activar Muy bien chicos, pues ya tenemos los bytes suficientes para desbloquear el centrifugador de suelo Así que lo voy a desbloquear y ahora nos pide dos cosas importantes para poder construirlo Vamos a seleccionar nuestra impresora mediana y aquí está, nos pide aluminio y dos de compuesto Tenemos aluminio que fue lo que nuestra centrifugadora hizo, procesó la laterita y nos dio aluminio Así que ahora ya puedo venirme para acá y puedo crear el centrifugador de suelo Perfecto, ya está terminada nuestro centrifugador de suelo Vamos a destaparla, vamos a quitar nuestro generador que encontramos Vamos a ponerlo por aquí en el piso Vamos a seleccionar nuestro centrifugador y lo vamos a colocar en su base Lo vamos a girar y ahora sí Tenemos dos máquinas importantes Primero el horno fundidor y luego la centrifugadora de suelo ¿Qué es lo que hace esta máquina? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Bueno chicos, pues con su pistola ustedes pueden conectarle el contenedor de tierra que tienen ya lleno Y si se fijan Ahora ya tenemos la máquina cargada de tierra hasta un cierto nivel Puedes darle clic y ahora puedes crear algunos elementos que nos van a permitir Que nos van a facilitar mucho la vida Por ejemplo en este caso vamos a poner que cree un poco de resina Y entonces la máquina lo que va a hacer es que va a transformar la tierra que le colocamos en ese elemento Va a empezar a girar, va a empezar a procesarlo Y nos va a regresar el elemento al cual nosotros le pedimos Listo, ya terminó nuestra centrifugadora de trabajar Y ya nos da el material que necesitamos En este caso la resina Así que estas dos máquinas son muy importantes Porque con ellas nos va a facilitar muchísimo nuestra aventura por Astroners Chicos, espero que les haya gustado este primer video tutorial de como jugar Astroners Recuerden darle like, suscribirse si no lo han hecho Activen la campanita Y nos vemos más adelante con más tutorial Y también con la serie regular que voy a seguir jugando con Octavio Compila Y con el abuelo de Astroners Nos vemos hasta la próxima Un placer Activen la campanita Un placer Eocupisc UCED Sabbath Salvaluation